Toca la puerta y ahora estoy solo Mi vida es bella cuando te veo mi tesoro Es como un ángel que me ilumina Será el brillo de tus ojos que me borró Sé que te hablan mal de mí Dicen que te haré sufrir Pero baby, escúchame un poco Estoy enamorado porque soy loco Sé que te hablan mal de mí Dicen que te haré sufrir Pero baby, escúchame un poco Estoy enamorado porque soy loco Toma mi mano y no me sueltes Nuestro amor es natural Seca tus lágrimas que yo Jamás te voy a hacer llorar Oh baby, please Yo estaré junto a ti Oh baby, please Te voy a hacer feliz Oh baby, please Nada te hará daño, baby Oh baby, please Quédate junto a mí Baby, baby I love you girl It's a beautiful love Señor despierto, se enciende el fuego De esta pasión de niños que tú y yo tenemos Por tu ventana, miro tu risa Esa chambiza que me lleva para el cielo Sé que te hablan mal de mí Dicen que te haré sufrir Pero baby, escúchame un poco Estoy enamorado porque soy loco Sé que te hablan mal de mí Dicen que te haré sufrir Pero baby, escúchame un poco Estoy enamorado porque soy loco Toma mi madre, no me sueltes Nuestro amor es natural Seca tus lágrimas que yo Jamás te voy a hacer llorar Oh baby, please Yo estaré junto a ti Oh baby, please Te voy a hacer feliz Oh baby, please Nada te hará daño, baby Oh baby, please Quédate junto a mí Toma mi madre, no me sueltes Nuestro amor es natural Sé que tus lágrimas que yo Jamás te voy a hacer llorar Oh baby, please Yo estaré junto a ti Oh baby, please Te voy a hacer feliz Oh baby, please Nada te hará daño, baby Oh baby, please Quédate junto a mí Libertad con ti Si te hará daño, baby Je me arraga, baby Prenda con ti